... Existen 200 millones de niños en todo el mundo que se encuentran en situación de calle. Existen chavos de calle, en situación de calle y propiamente como dicen en la calle. Se trata de definir mucho esta problemática, de como decir si están en o son de la calle. Entonces se empieza a originar una idea de que los chavos que están viviendo propiamente en la calle pues ya son de la calle y que son de generaciones atrás. Y lo que sucede con ellos es que posteriormente se llevan a albergues y a espacios de desintoxicación lo que origina una idea de que estos chicos no pueden permanecer ese tiempo porque no tienen estos hábitos. Cuando yo primera vez llegué a las niñas me prohibieron, o sea me dijeron que cómo estaba, que dónde venía. Un educador de Casa Alianza me fue a platicar conmigo y me dijo que si yo quería regresar a la casa y le dije que sí, pero como ya no había lugar en esa casa me trajo aquí a por niños y pues ya fue cuando conocí a por niños. A mí me encontraron en Bellas Artes vendiendo lo que eran unos tamarindos y yo les ofrecí, me dijeron que así yo en la calle, yo la neta les dije que yo me salí de mi casa y yo les dije que engañar, que no tenía papás, pero ya hasta con el momento les fui platicando todos mis problemas. Me dijeron que no importaba, si engañaba, lo único que me importaba, que me preocupara yo por mí mismo. Identifican el problema y ayudan donde se necesita. La fundación ahorita me están ayudando a conseguir mis papeles para que una señora que me quiera adoptar. Llega el día en que me dan la oportunidad de conocer a por niños. Los niños apenas llevo, voy para medio año, por ahí así, cinco meses. La verdad pues, yo simplemente pienso reintegrarme con mi familia, ¿no? Porque a la vez siento feo porque no estoy con ella. El mejor acercamiento a un niño es invitarlo a jugar. El programa de la calle La Esperanza, que es como se llama, consta de tres etapas. Una de ellas es trabajo de calle, en donde hay un grupo de educadores que sale diariamente a la calle a buscar a los muchachos en las zonas de Pernocta. Dice, ¿quieres jugar un juego? Yo dije, ¿de qué juego? Yo pensé que para ganar o algo así. No, me dice, mira, nosotros venimos de una fundación, ¿no? La verdad, simplemente andamos así viendo a los niños que andan en la calle para poderlos apoyar. Empezamos a jugar juegos y la verdad me emocionaba mucho los juegos, ¿no? Ya en la segunda etapa, los chicos vienen al centro de día a hacer actividades. Ellos entran a las nueve de la mañana, llegan inmediatamente al baño, ¿no? Así calarse, tienen un momento de relax, viene el desayuno, las actividades, la comida y a las cuatro y media se despiden de nosotros. Se genera lo que es el centro de día para poderlos ir generando poco a poco y con esto ir convenciendo al chico que el espacio donde se le está ofreciendo es diferente al que ellos se les da, se les mete. O que inclusive algunos que dicen, yo te ayudo, y los meten a estos espacios y ellos no quieren esta. Y además no están interesados, de hecho, en la ayuda propia, ¿no? Sino nada más es para que no estén en la calle. Como a veces se ha visto en algunas ocasiones, las propias ayudas de otras instituciones, ¿no? Es importante mostrarles un hogar para que lo deseen. Llega el día que me invitan a desayunar, ¿no? Aquí a por los niños, por primera vez. Pasan que una semana y me invitan a desayunar, entonces llego a por los niños y pues yo me sentí muy a gusto, ¿no? Por primera vez. O sea, no por primera vez, simplemente vuelvo a ver como si fuera mi familia, ¿no? Ese fue mi mejor día, donde me comenzaron a ayudar, me vestían, me metí a bañar, ¿no? Por tanto tiempo andamos durada, no. Me llevaba pena. Bien, por niños, pues me han ayudado mucho porque me han dado ropa, desayuno, comida, me he podido bañar, ya no estoy sucio como antes. Es muy chido estar aquí en por niños porque te diviertes, conoces amigos. O sea, hay veces que también te peleas, ¿verdad? Pero te diviertes mucho, juegas así, futbolito, desayunas, bañas. Nuestra tercera etapa es opción de vida, en donde hay un grupo también de educadores que se dedican a hacer planes de vida con los muchachos. Cuando ellos ya deciden dejar de vivir en la calle, empiezan a ver con ellos qué es lo que quieren hacer. Hay tres opciones que podemos darle, que es regresar con su familia, irse a alguna institución residencial o hacer vida independiente. La Casa de Transición está enfocada a preparar a chicos, jóvenes, adolescentes entre 16 y 21 años para que puedan vivir de manera autónoma mediante el desarrollo de habilidades y competencias para la vida independiente. Hay quienes buscan una vida libre de drogas, pero es muy complicado hacerlo solo. Es de sabios pedir ayuda. Yo quisiera salir adelante, ¿no?, con la oportunidad que me están dando, reintegrarme con mi familia, reintegrarme con mis hermanos. Sí, ahora estoy por tomar mi opción de vida que irme a una clínica de desintoxicación. Vivía antes en Tepito en la calle, me comenzaban a ayudar, allá unos muchachos me llevaron a su casa, ahí me aceptaron y ahí me presentaron su familia, ellos me contaban si me querían adoptar, yo con gusto les dije que sí. Ya me vine con ellos. No todos los chicos que vienen de centro de día y que toman una opción distinta llegan a la Casa de Transición. Bueno, básicamente el equipo de opción de vida identifica cuáles son las habilidades y las necesidades de este chico. Se investiga primero si pueden reintegrarse con su familia. Si no es posible, se identifica alguna institución que los pueda acoger y de no ser así, pues se propone el caso a la Casa de Transición. Ahora, en cada obstáculo, veo un camino por donde caminar. Ah, pues ahorita me voy a ir a una clínica de desintoxicación a desintoxicarme y pues después tal vez regresar con mi familia. O no lo sé, irme a una casa hogar donde pueda seguir estudiando y todo eso. No, no me preocupo porque a lo mejor, o sea, yo antes era, no me drogaba. Yo digo que fui conociendo la droga y pues ahorita hasta ahora soy muy adicto, no la puedo dejar y ahorita estoy viendo para ver si me pueden ayudar a los niños para dejar la droga, mandarme a desintoxicarme. La intención de la Casa es primero, junto con el equipo de opción de vida, armar un plan de vida. ¿Qué es lo que el chavo quiere? ¿Qué es lo que a él le interesa? Básicamente los niños o los jóvenes tienen primaria y secundaria, algunos. Algunos ya no la tienen todavía, entonces empezamos por lo que quieran ser y de ahí construimos junto con él un plan de vida, que es lo que quiere alcanzar. Los sueños son importantes para tener metas. Terminé la secundaria, pienso estudiar ya, pues para trabajar bien. Mi sueño es ser, es ser militar. Militar. Militar, ¿por qué? Porque a la vez pienso acabar con los delincuentes, vamos a ser un país mejor, ¿no? Yo quiero estudiar psicología. Para, tal vez cuando esté grande, a mí me gustaría también ayudar a los chavos que estén en situación de calle. No lo sé, ¿qué es lo que quiero hacer? Es muy chistoso. Yo lo que quiero hacer, bueno, es que si puede, quiero hacer un espía. En un momento. Yo fui conocida por los niños hasta ahora, gracias a Dios y gracias a ellos, la verdad estoy dejando a poco a poco las de los rastros.